A veces alcanza un diario, dicen los estoicos, que nos recomienda llevar ese... Ya vamos a hablar de las herramientas que nos proveen el estoicismo como corriente filosófica, pero dice este diario que yo escribo todas las noches y que me permite decir hoy viví esta situación dolorosa, desagradable, pero antes que termine el día también quiero rescatar esto lindo que me pasó y quiero agradecer esta bendición de haber tenido hoy que comer, de haber tenido hoy una amiga que abrazar, de haber tenido la posibilidad de no pasar frío. Y hay gente que le alcanza con ese querido diario. Hoy no pude con esto, pero doy gracias a Dios y al universo por esto otro. Y se levanta la otra mañana y se resetea e inicia de nuevo. Y están los que no podemos con eso solo y no nos alcanza con una conferencia, no nos alcanza con este libro maravilloso que para otro le cambió la vida y necesitamos hacer una terapia. Gracias. Gracias.